Mira, una vez más, una manipulación de audios de mis llamadas telefónicas, pretendiendo, pues, lógicamente, desprestigiar una muy buena chamba que estamos haciendo en San Miguel de Allende. Como tú dices, es un audio que deja a especulación muchas cosas, pero que ya un peritaje que incluso ustedes tienen en sus manos, ha dicho que no es un audio original. Lo que yo te puedo decir es que sí son mis palabras, sí son mis frases, sí son llamadas telefónicas mías, pero que están cortadas y pegadas para generar una idea distinta y cambiar el contexto.